Prensa Escuela, El Colombiano La experiencia Prensa Escuela ha marcado mi vida porque se ha convertido no solo en una propuesta académica sino también en una propuesta de vida donde he aprendido a descubrir el respeto por el otro el ponerse en el lugar del otro y de esta manera ayudar a los niños también a que se contagien de ese pensamiento Para muchos docentes representará salirse de sus currículos académicos representará más trabajo entre comillas pero no, cuando uno articula, cuando uno sabe transversalizar lo que son las partes académicas de esos currículos con lo que nos ofrece Prensa Escuela se logran trabajos muy bonitos diría yo que más que trabajos son filosofías para la vida Uno de los logros importantes es que los niños se vuelven multiplicadores de información hacia sus familias unas informaciones que para sus familias representan novedades de verdad que para mí eso es muy importante porque los niños se están convirtiendo en esos transmisores de la reflexión que surge partiendo del tema que debatimos durante la jornada ¿Quién quiere que se sigan viviendo en los animales? Nadie ¿Que el agua se acabe? Nadie ¿Que las matas se mueran? Nadie ¿Que los ríos se sequen y los maestros se mueran? Nadie ¿Quién quiere que los niños sufran? Nadie Entonces para eso vamos a volver a leer ¿Listo? ¡Toro! Es la escuela muy importante porque nos enseñas cosas de aprender cuidar el mundo, compartir, jugar, todo eso Conocimos las plantas, conocimos a Falcán metiendo goles Conocimos los ríos que se están secando Nos hace aprender mucho Y que nos cuenta cosas nuevas Que nos cuenta que pasa, que pasa en los planetas Y esta vez nos contó algo muy importante del agua Que en la Guajira se están quedando sin agua Entonces nosotros mandamos una agua Y la llevaron a la Guajira en un avión ¿Utilizo mucho artículos de la prensa del momento para trabajar lo que es información y noticias? Pero también voy guardando, voy archivando artículos con un evento específico que me puedan remitir a una letra Para trabajarla el día que estemos trabajando esa letra Entonces trabajar por ejemplo la letra B Y ese día trabajar todas las noticias en torno a los bomberos Entonces los bomberos de Medellín Obviamente basándonos en el artículo de la prensa Y apoyándolo con el Separatí que trabaja bomberos Entonces de esa manera formo como un camino Entonces eso es muy importante porque entonces el periódico Nos ofrece toda una gama de posibilidades Para enseñar a los niños y a las niñas con procesos de aprendizaje significativos Que ese diría yo que es mi bandera o mi propósito cuando trabajo con Prensa Escuela Que el aprendizaje sea significativo, inolvidable Que les quede dejado marcado en su corazón Una reflexión para esos adultos del mañana Que conozcan los contextos Que sepan muy bien por qué están sucediendo No juzgando, poniéndolos en el lugar del otro Y lo más importante, el respeto por el otro Prensa Escuela, El Colombiano